Vamos a hacer las 300 palabras más usadas y más comunes del inglés. La primera es Be Be Cero estar Have Tener O haber también Do Do Hacer Say Say Decir Go Ir Can Poder Get Obtener o conseguir Make Hacer Si Ver Know 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 Saber Think Think Pensar Take Take Tomar Come Come Venir Want 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 Es querer Use 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 Es usar Find 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 Encontrar Give 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 Dar Tell 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 Es contar Es contar O decir Work 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 Trabajar Call 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 Llamar Feel 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 Sentir Become 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 Es convertirse en Leave 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 Es dejar o salir Put 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 Poner Mean 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 Es significar Keep 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 Es mantener O guardar Let Let Permitir O dejar Begin Begin Empezar Sin 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 Parecer Parecer Help Help Ayudar Talk Hablar Turn Turn Girar O voltear Start Start Iniciar O comenzar Show 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 Mostrar Hear Hear Escuchar Play 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 Es jugar O tocar Un instrumento Run Run Es correr Move Move Mover Like 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 Es gustar Live 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 Es vivir Believe 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 Creer Hold 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 Sostener Sostener O agarrar Bring 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 Traer O llevar Happen Happen Es suceder O ocurrir Write Write Es escribir Provide Provide Proporcionar Proporcionar Sit 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 Sentarse Stand 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 Pararse Lose 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 Es perder Pay Pay Pagar Meet 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 Conocer O reunirse Include 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 Incluir Incluir Continue Continue Continuar Set 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 Establecer O colocar Learn Learn Aprender Change 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 Cambiar Lead 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 Dirigir O liderar Understand Understand Entender Watch Watch Mirar Follow 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 Seguir Create 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 Speak 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 Hablar Read 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 Leer Allow 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 Permitir Add 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 Agregar Spend 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 Es gastar Grow 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 Crecer Walk 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 Caminar Win 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 Ganar Ganar Offer 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 Ofrecer Remember 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 Recordar Love 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 Amar Consider 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 Considerar Appear 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 Aparecer Buy 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 Comprar Wait 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 Esperar Serve 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 Servir Die 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 Morir Send Send Enviar Expect 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 Esperar Build 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 Construir Stay 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 Quedarse O permanecer Fall Fall Caer Cut 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 Cortar Reach 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 Alcanzar Kill 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 Matar Pass 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 Pasar Sell 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 Vender Raise 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 Levantar Levantar O aumentar Choose 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 Elegir Wear 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 Usar Llevar Puesto Close 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 Cerrar Explain Explain Explicar Stop 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 Detener 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 O parar Good 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 Bueno New 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 Nuevo First 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 Primero Last 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 Último Long 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 Largo Great 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 Genial Grandioso Little 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 Pequeño Own 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 Propio Other 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 Otro Old 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 Viejo Right 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 Correcto o Derecho Big 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 Grande High 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 Alto Different 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 Diferente Small 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 Pequeño Large 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 Grande Next Next Siguiente Early Early Temprano Young 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 Joven Important 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 Importante Few Few Pocos Bad Bad Malo Malo Same 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 Mismo Able 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 Capaz Last 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 Pasado Último Whole 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 Entero o Completo Sure 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 Seguro Best 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 Mejor Public 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 Público Low 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 Bajo Late 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 Tarde Human 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 Humano True 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 Verdadero Major 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 Importante Happy 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 Feliz Rich 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 Rico Full 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 Lleno Popular 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 Strong 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 Fuerte Free 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 Libre Foreign 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 Extranjero Also 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 También Just 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 Solo Not 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 No Now 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 Ahora Then 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 Entonces Very 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 Muy Here 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 Aquí So 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 Así Too Too Demasiado Well 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 Bien More 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 Más Most 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 En la mayoría Often Often A menudo Only 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 Solo Even 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 Incluso Really 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 Realmente Still 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 Todavía Always 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 Siempre Siempre There 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 Allí Perhaps 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 Quizás Almost 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 Casi Ever 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 Alguna vez Never 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 Nunca Quite 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 Bastante Rather 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 Más bien Away 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 Lejos Enough 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 Suficiente Far 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 Lejos Forward 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 Adelante Just 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 Justamente Even 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 Aún Once 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 Una vez Really 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 En realidad Together 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 Juntos Up 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 Arriba Yet Yet Todavía Already Already Ya Usually 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 Usualmente Simply Simply Simplemente Totally 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 Totalmente Completely 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 Completamente Exactly 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 Esattamente Frequently Frequently Frequentemente Generaly Generalmente Barely 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 Naturally, naturally, naturalmente Nearly, nearly, casi Probably, probably, probablemente Seldom, seldom, raramente Soon, soon, pronto Suddenly, suddenly, repentinamente Typically, typically, tipicamente Widely, widely, widely Ampliamente Gradually, gradually, gradually Gradualmente At At En, a By By Por, junto a For For Para, por From 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 De, desde En En En, dentro de Into Into En, dentro de Of Of De Of Apagado O fuera de On On En O sobre O encima Onto Onto Igual En Sobre O encima Out Out Fuera de O fuera Over Over Sobre Through Through A través de To To A Hacia Under 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 Debajo de With 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 Con Without 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 Sin Above 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 Encima de Across Across A través de After After Después de Against 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 Contra Along 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 A lo largo de Amed 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 En medio de Among 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 Entre Around 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 Alrededor de Before Before Antes de Behind 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 Detrás de Below 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 Debajo de Beside 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 Junto a Beyond 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 Más allá de Más allá de Concerne 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 Como, beneath, beneath, debajo de. Between, between, entre. But, but, excepto. Despite, despite, a pesar de. Except, except, excepto. Like, like. Como, sense, sense, desde. Unlike, unlike. A diferencia de. Time, time, tiempo. Person, person, persona. Year, year, año. Way, way, camino, manera. Day, day, día. Thing, thing, cosa. Man, man, hombre. World, world, mundo. Life, life, vida. Hand, hand, mano. Part, 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 parte. Child, child, niño o niña. Eye, eye, ojo. Woman, woman, mujer. Place, place, lugar. Work, work, work. Trabajo. Week, week, semana. Case, case, caso. Point, point, punto. Number, 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 number. Número. Group, group, group. Grupo. Problem, problem. Problem, problema. Fact, fact. Hecho. Idea, idea, idea. Idea. Moment, 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 momento. Night, 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 noche. Noche. Area, area, area. Area, area. Money, money, money. Dinero. Story, story. Story, story. Historia. Level, level. Nivel. Family, family. 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 Country, country. Country. País. Student, student. Estudiante. System, system. System, sistema. Job. 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 Trabajo. Book. 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 Libro. Word. 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 Palabra. Business. Business. Negocio. Issue. 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 Problema. Side, side. Lado. Kind. Kind. Tipo. Head. Head. Cabeza. House. 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 Casa. Service. 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 Servicio. Friend. 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 Amigo. Power. 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 Poder. Hour. 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 Hora. Game. 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 Juego. Result. 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 Resultado. Line. 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 Línea. End. 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 Fin. Member. 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 Miembro. City. 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 Ciudad. School. 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 Escuela. Community. 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 Comunidad. Company. 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 Program, Program, Programa, Team, Team, Equipo, Process, Process, Processo, Music, 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 Música, Factor, 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 Project, Project, Proyecto, Home, Home, Hogar, Way, Way, Forma, Manera, Water, 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 Agua, Study, Study, Estudio, Experience, 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 Field, Field, Campo, Standard, 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 Skill, Skill, Habilidad, Relation, 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 Relación También no se olviden de visitar nuestro nuevo curso de inglés, Entrenamiento Moderno de Inglés. Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural sin teoría ni gramática. Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como ebooks, pdfs y gráficos con plantillas de las estructuras más usadas del inglés. Además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song. Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial. Además si adquieres hoy el curso, tendrás acceso de por vida a nuestro banco de flashcards. Un enorme banco de flashcards en inglés en nuestro sitio web como si fuera otro curso completo y completamente gratis. No te pierdas esta oportunidad única de aprender inglés de manera efectiva y duradera en ingles99.com No se olviden de dejar un like si esto les ayudó y de visitar nuestros otros videos en nuestro canal y de suscribirse si no lo han hecho. Y nos vemos la próxima vez. Chao.